¡Hola! Estás en Emilius VGC. SparR ha lanzado su nueva versión 126 y trae interesantes novedades, el hand tracking y el 2D body tracking para Instagram. Por fin tendremos tracking interesantes y potentes para crear más experiencias sorprendentes. En este video comenzaré a trabajar con hand tracking. Por supuesto, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Descargamos inmediatamente y luego abrimos nuestro nuevo SparR. Aquí veremos dos nuevos templates. Entramos a la plantilla Hand Movement. Esta nos permite utilizar las dos manos para crear una experiencia única. El problema es que necesitamos un video preview específico o en todo caso abrir nuestra cámara web. Así se ve el ejemplo. Interesante, ¿verdad? Miremos el Patch Editor. Existen nuevos patches exclusivos de hand tracking. Este primer elemento está relacionado a colocar el objeto de manera correcta tanto en posición como en dimensiones. Además, incluye el Hand Bounding Box para su total control. Es evidente que se necesitarán dos estructuras de patches similares, tanto para la mano izquierda como para la derecha. También podemos ver cómo trabajan con Render Pass y además veremos más estructuras para ver cómo se ordenan correctamente los elementos dentro de la plataforma. Genial, ¿verdad? Ahora mismo vamos a crear un ejemplo desde cero. Seleccionamos Sharing Experience. Voy a elegir el video preview que grabé moviendo mi mano. Esto también lo debes crear tú mismo. Igual, dejo mi video en Patreon para que lo utilices. De esta manera será más fácil hacer tu trabajo. Agrego un Hand Tracking. Si vuelvo a elegir la opción de agregar objeto, verás que puedo seguir agregando elementos. Es más, podemos seguir agregando Hand Tracking sin ningún problema. Buscamos un objeto ideal para posicionarlo a la mano. En este caso, agregaré una calavera. Así que lo buscamos en la librería. Para nuestro ejemplo, buscaremos uno que sea Low Poly. Este me gusta, tiene buena pinta. Lo importamos. Ahora vamos a posicionarlo dentro del Hand Tracking. Ajustamos su escala. Para hacer nuestro ejemplo, necesitamos agregar un Face Tracker. Todo lo trabajado estará dentro de dicho Face Tracker. Luego, agregamos un Null Object para poder controlar mejor el movimiento del objeto 3D. Nuestra calavera está ahora dentro de dicho Null. Habilitamos el Patch Editor. Arrastro el Face Tracker. Selecciono la rotación del Null Object. Y lo conectamos de esta manera. ¿Qué tal se ve? Quizás se vea mucho mejor al activar mi cámara web. Ahora sí, ya entiendes cómo funciona todo el efecto. Ahora tiene mucho más sentido. Para personalizar, quiero agregar mis ojos dentro de la calavera. Para eso tenemos que hacer unas configuraciones utilizando los Reference Assets del rostro. Descargamos los archivos. Y vamos a ir a trabajar los cambios necesarios desde Photoshop u otra plataforma similar. En este caso, solo vamos a seleccionar los ojos de la imagen. Mira todo el proceso. Ya de regreso a Spark Art, vamos a agregar un Face Mesh. Pero debemos cambiarle la jerarquía, pues debe estar dentro del objeto 3D. Vamos a hacer los ajustes necesarios. Dentro del Face Mesh, le seleccionamos Eyes. Creamos su material. Luego, habilitamos el Face Tracker Texture. ¡Genial! Ahora en Texture, agregamos dicho elemento que acabamos de generar. Y en Alpha, tenemos que seleccionar nuestra imagen de los ojos que hemos creado con los Reference Assets. Ajustamos su posición. Ahora sí, ya se ve mucho mejor. ¡Está genial! Como paso final, quiero agregar una interacción para mostrar nuestros ojos. Por eso, llamo al Patch Smile. Luego, llamo a un Animation. En Duración, le pondré 1.5. Después, conecto un Transition. Ajusto los valores de esta manera. En la opción Curve, utilizo Bounce Out. Finalmente, conecto la escala del Face Mesh. ¡Listo! ¡Vamos a probarlo! ¡Listo! ¡Vamos a probarlo! Hola, acá está nuestra calavera. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye!